Si Monserrat vuelve a ir a la casa del capataz, me avisa el abuelo, no le diga nada a esto, mi esposa. Yo cada vez estoy más segura que entre él y la señora ya. ¿Crabuelo, burro? Es que no. No estoy inventando, tío, es en serio. Y tú no me obligues a tomar medidas de las cuales todos podemos arrepentirnos, ¿no, Juanes? ¿Decir a Alejandro quién soy? ¡Sí! Me imagino que si ibas a ayudar a tu amiga a escaparse con su amante, es porque eres igual que ella. Si José Luis Álvarez está vivo, puede que se ponga en contacto con ella para localizar a mi esposa. Y si es así, yo necesito estar prevenido. Dicen que generalmente el enemigo está mucho más cerca de lo que pensamos. enez recoll Damon me ha申ğlu de H sizedhanol. Dicen que generalmente el enemigo está muy mal. Dicen que generalmente el enemigo está más cerca de los que no han venido, ¿que crece? ¡葬 Radiución!